Miren lo que me encontré Un gatico haciendo sus necesidades Y miren allá en el fondo Otro gatito Deambulando, cazando Miren ese color, que bonito ese color Me tocó salir de noche Vine a traer a alguien al hospital Y mientras espero que atiendan a la persona Pues me encontré a algunos amiguitos Mirenlo Hacen sus necesidades ahí, muy tranquilo Pero miren el color, el color está bien bonito Aquí en mi país Miren, miren, miren Aquí en mi país abundan los gatos en las calles Abundan Pero por lo menos veo que Por lo menos estos que están aquí Aquí he visto dos Hace un rato vi dos, uno negrito por allá Y un amarillito más por acá Pero por lo que veo, pues La gente de aquí, pues los respeta Por lo menos Pero hay bastante Bastantes gatos en la En las calles deambulando Muchos gatitos Deambulando en la calle Miren, ahí va un panterín Ahí va un panterín Miren Más delgado, más delgado que panterita Está viendo que hay otro gatito Durmiendo debajo del auto Miren 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 Miren